Música Golpe y Robert donde se encuentran las mentes jóvenes Hola Hoy vamos a hacer una base 2 máquina Vamos a mostrarles como hacer una máquina de base 2 con una simple regla Dos puntos a la derecha que van a un buen a la izquierda hay 5 uvas en un plato va 2 a 1 luego va 2 a 1 1 1 0 1 5 el código de 5 es 1 0 1 tenemos 10 uvas en un plato agarras 2 y se convierte en 1 2 2 no 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 el código de 10 10 es 1 0 1 0 cero. Hay siete uvas en un plato. El código de siete es uno, uno, uno. Mira. Tenemos noventa y nueve cánicas. Uno, uno, cero, 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 uno, uno. Noventa y nueve. Adiós. Noventa y nueve. Noventa y nueve.